¿Quién está con la regleta? Ah, no, no es la regleta, es... Ahí estamos, en algo, unos cuantos. Ah, pero es que eso, luego... ¿La habéis hecho ya o no? No, solo Rodrigo. Bueno, Rodrigo lo que... Bueno, la movida es que una es 7-10 a otro es 8-10, pero creo que en parte de una es la dos es el mismo. Marcos, ten cuidado que ahí abajo hay un 8, de hecho, no sé muy bien qué es hecho. Sí, está en la otra. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Nada, muy bien. Vista, pues sí, sí, es un 8-8, sí. Es que es un 8, por eso te digo. El varios vais ahora, entiendo. Eh, sí. Vale. ¿Puedes hacerle? Vamos a... A darle un poco. A tuve que... A tuve que... Vale, piña. No lo hay. No, no, no. No esto no está. Pero no es que la misma. ¿Eh? No. No lo ha expectado ya. ¿Eh? Aparta de bite. La mochila se ha echado, ¿sabes? Sí, que se ha atorcido un tobillo en mitad de la vía. Sí, se lo ha echado. ¿Un vuelo o algo? No, no, no. Ha sido ampliado. Ya, lo vi era... No me pongo para ir ahí. Y es que no. ¿Puedes simular un poco, Rodrigo? ¿Y hacer como que después? Ahí va. No sé si la he parado. No sé si la he parado. Me parece que las campaneras delante solo tienen echa la boca. No sé por qué. Imagínate paquejarte. ¿Eh? Paquejarte. A ver, puedes ir al del medio. Un chiquitito y una boca muy grande. No sé si la he parado. No sé si la he parado. No sé si la he parado. No sé. No sé si la he parado. No sé si la he parado. Vale. Pues si vas al del medio, tienes que aguantar este... Esto también levantado. Aguantar este. Lo que está aquí es un poco peor. Fégar. Lo sé, ¿sabes? Fégar, ¿sabes? Vamos. Gracias.